Esto solo me pasa, que teníamos un ave a Córdoba, mis amigos y yo, a las 9 y media de la mañana. Total, que me he dormido, básicamente. En plan, me he levantado y era de día y digo, ¿qué? Resulta que me he levantado a las 9 de la mañana y el ave era a las 9 y media y digo, pues es que ya no llego, marica. Así que nada, me he tenido que coger otro billete corriendo y ya pensando que no iba a ir. Nunca he cogido una vez sola, así que a ver qué tal se me da. Luego os contaré la experiencia. Esto es un reto de independencia que me ha puesto 2023, porque es que encima el tren que me lleva a Tocha, he de decir que no he mirado trenes antes de llegar a la estación. He bajado del bus y me he encontrado un tren pasando yo, pues no lo puedo coger. Así que tengo que esperar al siguiente, son las 10 menos cuarto, tengo que esperar a otro que pasa a las 10 y 9, bro. Así que nada, desayunaré porque no he desayunado. Mira, ya hemos llegado. No, esta gente ya estaba aquí y yo he llegado pues porque he tenido problemillas. Bueno, ya lo he dicho antes. Dificultades técnicas. ¡Oye! Que he cogido un taxi sola, yo nunca he cogido un taxi sola y me he venido sola de viaje, sola. Sola. Estoy sin audito, pero en cuanto he visto que ha hecho... ¡El mundo! Acabamos de comer, hemos subido a cambiarnos, Lidia ha subido a hacer caca. ¡Ya! ¿No hace falta que digas eso? Es normal, es natural, te quiero decir, o sea, aquí hay que vender naturalidad. Este viaje se va a resumir en Elena llevándonos a Secret Location porque no quiere saber a dónde vamos. Me expreso mal, porque no quiere que sepamos a dónde vamos de sitios que ha visto en TikTok. Ahora vamos a la zona de las tiendas, porque ya mañana empezaremos. El atardecer. ¡Qué bonito! ¡Buenos días a la mañana! Son las 9 y 20. Las 10 y 20. Hemos madrugado, nos hemos levantado a las 8 y media de la mañana para poder estar aquí arregladas, desayunando en un hotel que hemos venido. Un café. Aquí está. Yo me he levantado a las 8. Somos 3 en vez de 4. Claro, es que eso hay que contarlo. Nuestra amiga Lidia se ha quedado en la habitación porque tiene un catarro de la leche, como diría mi abuelo. Y eso, y que no ha venido porque está mala, está muy mala. Ahora vamos a ir a la mezquita a verla y a ver qué tal. A ver si está el califa. Os voy a enseñar los restos de desayuno porque soy un desastre y no os he grabado el chico. ¡Olé! Un montonazo de naranjo, mirad qué bonito, qué barbaridad. Ya hemos salido de la Alhambra y queríamos ir pues a amenazarla pero no podemos porque solo hay buques por la mañana, así que vamos a ir a la sinagoga ahora que a ver si os enseño algo y luego pues iremos a comer, que es que todavía no tenemos hambre, es la una y media y aquí seguimos. Hemos venido a comer que hacía un sol increíble. Nos hemos pedido un menú y se han pedido salmorejo, estas dos personillas de aquí. Lidia, se ha pedido... Carbonara. Bueno, espaguetis carbonara y yo me he pedido una ensaladilla. Buenos días por la mañana. Estamos en el último día, hoy ya volvemos a Madrid, ya volvemos a Madrid. Ahora mismo vamos a ir al Alcázar de los Reyes Cristianos. Luego, no sé qué vamos a hacer, quería ir a hacerse Elena Fotos a un sitio que es... Pero es que no hay flores ahora. Luego vamos a ir a la calle de las flores porque se quieren hacer fotos. Yo no. Ni una foto pidas, eh. Ni una foto. Luego vamos a ir a comer a algún sitio, no sabemos dónde y después por la tarde... ¡Por la tarde, Reyes Magos! Vale, por la tarde vamos a ir a... Es que no se puede, a ti no se puede. Vamos a ir a ver la carroza de los Reyes aquí en Córdoba y a comer churros como es tradición de todos los años, aunque nunca la hagamos. Tradición de todos los años. Con mi puta vida me toca el surro. Pero vamos a empezar este año a hacer esa tradición. Bueno, ya hemos desayunado también. ¿Qué hora es ahora mismo? Son las 10 y media de la mañana. 10.43. Las 9.43 en Canarias. La vergüenza. Nos vamos de esta casa ya. Ya están recogidas las maletas y nos vamos a ir a comer. Estamos en la calle de las flores. El bar típico al que tenéis que venir si vais a Córdoba y que ponen las mejores tortillas. Ahora las enseñamos. Las vamos a probar. ¿Cómo se te caiga? ¡Madre! ¿Cómo está? Me falta un poco de sal. Un poco pan. ¿Aguien? Mira. Está muy buena. Está muy buena. Ya hemos venido a la cabalgata. Ya va a pasar. Hay que venir la policía por ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No he grabado nada. ¿Pero por qué no he estado disfrutando? Hemos cogido de caramelo. Yo al suelo, al suelo. Mentalidad de tiburón al suelo. Hay que mirar al suelo. Que si conguitos, que si lacasitos, que si libretas, que... Escuchadme, yo me voy a comer un pirulo. Hemos venido a la feria a comernos unos churros. Un gofren en este caso, porque no me vendían un churro ni dos churros. No tenían que ser seis churros. Porque los cordobeses nos han visto con cara de gilipollas. Desde que llegamos. No entiendo, estoy cabrea, pero no pasa nada. Nuria, me encanta Córdoba. Nos han visto la cara de gilipollas desde que me ha llegado. En dos horas nos vamos a Madrid. Estoy enfadadísima, tío. ¿Qué hace el muñeco? Dice Lidia que está en la fábrica. Está en la fábrica, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!